buenas tardes amigos bueno primero que nada espero que les guste el vídeo ya si les gusta espero que compartan se suscriban y me den un like y primero que nada espero que toque la campanita bueno amigos primero adiós esperemos arreglar este microondas bueno amigos aquí me traen este horno de microondas panasonic inverter está demasiado grande muy bonito bueno lo que pasa aquí que le ponemos tiempo amigos y le damos a encender no sale el error h 98 apagamos y damos el tiempo que sea h 98 palomitas todo nos da h 98 bueno amigos aquí vamos a tratar de hacer un reset vamos a dar stop y cancelar abrimos la puerta presionamos estar dos segundos hasta que pite vamos a presionar el stop reset tres veces tres luego estar ya ahora vamos a cerrar la puerta amigos y vamos a ya segundos 2 bueno amigos eso fue un reset ahorita vamos a a checar el microondas internamente para ahorita ya quitamos las fallas bueno vamos a checar el microondas a ver qué posible falla tiene bueno amigos aquí ya tenemos el microondas destapado pues primero que nada quiero revisar el magnetrón a ver si no está aterrizado aquí con un multímetro en escala de diodos vamos a checar si no está aterrizado nuestro magnetrón vamos a quitar a quitar el enchufe de aquí primero que nada recuerden desconectar el microondas bueno vamos a con los con las puntas del multímetro vamos a checar de aquí de la terminal aquí a la base a ver si no está aterrizado si está aterrizado va a sonar así el multímetro para empezar no está aterrizado bueno otra cosa que tenemos que checar que los imanes no estén quebrados bueno amigos aquí ya tenemos el magnetrón tenemos que revisar que los imanes no estén quebrados bueno no se ven quebrados ahora vamos a podemos checar los switch de puerta todo nomás por pura casa por puro mantenimiento checar los switch bueno amigos aquí miren de casualidad me habían traído también otro microondas no es inverter amigos pero porque le digo que tengo suerte porque tiene las mismas orejitas el magnetrón miren y embonan igual que este o sea ya lo ya tengo chance de calarlo a ver si en realidad me sirve el magnetrón pero lo voy a calar de perdida de unos 5 segundos porque amigos porque miren este es el que va aquí este miren va de las orejas para arriba pero la respiración está por un lado y aquí le pega el ventilador y se enfría y este fíjense la respiración va por arriba y el abanico pues no le da aire o sea lo voy a calar 5 segundos a ver si de casualidad calienta aquí miren metí un trapo húmedo vamos a darle de perdida a unos 5 segundos no más bueno ahí está vamos a hacer la prueba a ver bueno amigos ojalá y me crean si calentó o sea el problema de a que el horno y microondas se inverte pues por el magnetrón no creo que haya sido bueno vamos a regresarlo a su lugar bueno amigos como ya nuestro magnetrón ya descartamos que si sirve vamos a checar los switches de puerta vamos a abrir acá la puerta tiene uno, dos, como tres switches de puerta vamos a quitar el puente este aquí hay un tornillo y aquí arriba hay otro ya quitando los tornillos vamos a jalar el puente hacia acá con cuidado sin lastimar líneas aquí hay un cablecito arriba acá me está que torva aquí pues vamos a checar los switches bueno amigos aquí voy a probar los switches con mi probador anticorto si nuestro switch suena va a pitar bueno para eso voy a agregar unos caimanes a cada punta cada extremo esto con el fin de agarrar los switches de puerta con los caimanes para que no se me para que no se me muevan bueno lo primero que haremos quitaremos los enchufes del switch bueno aquí ya lo quite y para más comodidad amigos por eso puse mi pitido mi anticorto ahora ya está puesto vamos a presionar el botón aquí está abierto lo cierro y apita y hace el corto este switch está en buen estado vamos a probar este aquí ya le puse los caimanes a la punta del switch vamos a presionar bueno este también sirve vamos a probar el otro relay de atrás y recuerden amigos cuando desenchufen recuerden cual va a donde porque aquí van los dos aquí están pegados capaz que se pueden equivocar miren aquí se queda accionado amigos el switch de atrás porque este switch es inverso ahora al momento de apachurrar va a dejar de pitar es el otro bueno aquí ya probamos los aquí ya probamos los tres switch bueno amigos una vez ya puesto el puente en los switch vamos a verificar que al momento de cerrar la puerta presionen los switch que no están apachurrados o sea todos bueno aquí ya apachurran todos bueno amigos ahorita ya que checamos esas cosas pues está bien el magnetron los switch de puerta también pues vamos a probarlo ahora ahí metí una bolsa de arroz llena de arroz vamos a darle no sé 5 minutos a ver 4 minutos a ver si no se sale el mismo H98 bueno voy a pausar tantito el video ahorita que se vaya acercando el tiempo le voy a se botó otra vez se apagó por completo que pasó quien sabe vamos a darle otra vez 40 la misma falla H98 pero vamos voy a meter este trapo a ver si va a calentar ahí metí el trapo algo más chico para sentir a ver si calienta bueno se protegió otra vez bueno vamos a dar unos 10 segundos a ver si alcanzo a calentar el trapo ya que algo se está protegiendo nomás para calar si calienta el trapo no calentó nada el trapo amigos no calentó nada a ver vamos a darle más tiempo yo digo que con eso es suficiente para que caliente el trapo no calentó no calentó amigos y eso que el magnetron si calienta en el otro lado bueno vamos a checar otras cosas bueno amigos para empezar voy a probar el relay de la tarjeta con mi probador este el pitido bueno ese es el relay voy a dar voy a dar inicio como vieron el relay si funciona si pasa corriente hacia acá hacia afuera bueno amigos ahora probaremos si le llega corriente a la tarjeta inverte le desconecte la corriente va por ahí vamos a dar inicio al microondas y me tiene que dar voltaje lo voy a poner lo voy a poner dos segundos a ver si me da corriente pues si entra corriente para allá amigos que más checamos bueno amigos aquí ya calé con estos magnetrones que si sirven y pues la verdad no calienta sigue sin calentar ya le probé varias cosas y sigue sin calentar yo creo que vamos a tener que sustituir la fuente pero el problema es donde conseguir esa fuente bueno quedará en el olvido esa fuente yo creo bueno amigos aquí encontré otra fuente inverte es la que está puesta la tenía ya en las piezas guardada pensando que no servía esta es la que tenía y pues la verdad pues el problema amigos era la fuente inverter pues aquí lo puse cinco minutos esta bolsa de arroz y la verdad ven la humedad que está aquí las bolitas esto está muy caliente amigos o sea aquí nuestro problema estuvo resuelto fue resuelto amigos bueno amigos aquí el problema fue la fuente inverter y no como muchas veces que es el magnetron que está aterrizado bueno amigos la verdad estas fuentes estas fuentes inverter pues nuevas salen muy caras valen como unos 800 pesos 800 pesos mexicanos mala mano de obra pues no sé cada técnico tiene su mano de obra no sé bueno amigos bendito sea dios pues pude reparar este horno de microondas no sé si la fuente se la puede dar a la mitad de precio bueno amigos espero que les haya gustado el video las pruebas que hice sobre magnetrones y eso y finalmente fue la fuente inverter de microondas de microondas y y y Gracias.